En total desacuerdo se mostró la ministra de Educación tras el anuncio de FECODE del paro de 24 horas programado para el próximo 21 de febrero. Consideramos inadmisible este nuevo paro de FECODE, el paro que anunciaron para el 21 de febrero. Hemos venido cumpliendo todos los acuerdos a los que llegamos en junio del año pasado después de 37 días de paro. Y consideramos que este nuevo paro que está decretado solamente afecta a los niños y a los padres de familia en Colombia. Ante esta situación, la titular de la cartera educativa le hizo una solicitud muy especial a los docentes del país. Hago un llamado a los maestros de Colombia, a esos que todos los días velan por la educación de los niños para que no respondan a este llamado de FECODE. Recordemos que la educación es un servicio público esencial y que todos tenemos que velar para que los niños y jóvenes estén en el aula de clase. La ministra reiteró que es inadmisible que FECODE esté hablando nuevamente de un cese de actividades, pues de los 24 compromisos suscritos en el acuerdo colectivo de 2017, 8 ya están cumplidos y cerrados, 8 próximos a cumplirse y los restantes están en proceso de cumplimiento.